Ya, ya, ahora sí. Empecemos. Vamos a ver. Dentro de la conferencia vamos a ver ante lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Usted me dice si quedó bien, ¿ya? Usted me dice si quedó bien. Usted me dice si quedó bien, ¿ya? Usted me dice si quedó bien, ¿ya? Y bueno, ahora empezamos a empezar, ejes. Y esto de atrás, señores, es 150. Ve y si no reconoce los datos, ve ahí. Ese es. ¿Correcto? ¿Se ve bien o se ve mal? Se ve bien, profesor. Ok, muchas gracias. Ya chicos, completamos algulito, me parece. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? 105 más 45, ¿cuánto nos da? 150. 150. ¿Cuánto nos falta para 580? 30 o no. 30. 30 grados. ¡Oye, mira, 30 grados! Y ustedes van a decir... ¡Ah! Yo sé. Yo sé, mira. Por acá. Escuchen bien. ¿No? Tengo algulito acá que ustedes dibujan, ¿no? Y tú me vas a decir que, en acuerdo, un triángulo notable de colegio. Profesor es 30. Profesor de acá es A. 2A. ¿Correcto? ¿Sí? Hable. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, más o menos, ¿qué sospechas ahora que vamos a hacer? Vamos a ver, mira, mira el gráfico. Profesor, ¿no está el triángulo rectángulo? No está el triángulo rectángulo. ¿Pero qué podemos hacer? Trazar una altura. Trazar una altura. ¿De dónde? ¿De dónde trazamos la altura? M. De M o C. De B, ¿sí o no? ¿Cierto? Trazamos la altura de B, mira. Mira. Trazamos la altura de B. Ahí está. Vamos a poner así. Chévere. Entonces, esto lo voy a amar a A. Entonces, estos señores. Esto de acá. Díganme ustedes. ¿Este es A o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Ah? Sí, profesor. Ya. Se límite. Mira, mira. Profesor, yo puedo decir que el programa ya está terminando. Claro. Porque esto de acá, mira, papá. Este es 45, ¿cierto? Este segmento de acá también es A. ¿Estamos de acuerdo? Ya mira, ya casi lo tenemos. Ya, profe. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya mira. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, mira. Mira, acá está. Acá está lo siguiente. Si tú tienes acá, de nuevo acá, mira, observación. Lo de los pitos, va a ser otra es observación. Ahora, yo tengo acá. Voy a tener acá, ¿sí? Observa. Ustedes van a hacer eso siempre. Bien. Fíjate, entonces, trabajar con pizarrita, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner acá, sí, mira. Ahora, vamos a ayudarnos. B. H. C. Y por acá está bien. ¿Y empezando? ¿Y empezando? Eso tenemos, señores. Propequeado. Vas a hacer lo siguiente. Vas a trazar, aunque sea por la pura, la medida de la piel de hipotermos. Por lo tanto, esto es el cabazo. ¿Ok? ¿Eso puedo hacer en el gráfico? Sí podemos hacer eso en el gráfico. Observen campeones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este cementito cuánto vale, chicos? ¿Lo quiero escuchar? ¿Lo quiero escuchar ahí? A. A. Muy bien. A. Mira, María. Si esto es A, y esto es A, ¿qué tipo de triángulo es este triangulito H, M, C? Isocele. Isocele. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es esto? Treinta. Treinta, ¿verdad? Pero para que la felicidad sea completa, madrecita, mira, este es A y este es A. Este angulito, que sería la nueva roja, ¿Con este angulito? ¿Soy iguales o no? Porque este es A y este es A, ¿cierto? Pregúntale. ¿Soy iguales o no son iguales? Sí. Y la suma es treinta. ¿Cuánto debe ser cada uno? Quince. Quince grados. Quince grados. Entonces, mira, Carmen. ¿Ya salió o no? Si te das cuenta. ¿Ya salió o no? ¿Verdad? Miren, X más quince. Igual cuarenta. ¿Verdad? Y, señores, igual treinta grados. ¿Correcto? ¿Halen, chicos? ¿Se entendió? Sí. Continuemos. Siguiente problema. Después yo voy a mandar las fotos, no se preocupen. ¿Ya? Todas las fotos, todas las fotos. Están grabando en rústica. Todo rústico acá. Profesor. Dime, dime. Eso, esa fórmula que usted hizo en trazar una línea en el noventa grados y es igual a la, solamente va a dar cuando hay un noventa grados. Cuando sea un triángulo rectángulo, nada más. Ya. Gracias. Por eso pongo, lo de rojo es la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Porque si comienzo a poner teoría, 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 un montón, nos vamos a atrofiar. ¿Me dejo entender? ¿Qué está hablando? Profesor, no se puede visualizar bien la pizarra. No se puede visualizar bien la pizarra. Sí. Sóles A, B, E, igual a C. Soles A, B, E, Soles A, B, E, A. ¿Y tú pones que tienes que medir? Dijas perteniculares. Dijas perteniculares. Gracias. 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 A ver, a ver, chicos. Vamos a ver. Comencemos. Comencemos acá, a ver. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver la cuchera. Vamos. Ah, no, lo que pasa es que acá vivimos, al lado vive otro profe. Y yo estoy grabando un profe de física, ¿no? Y... Pero escuchen, escuchen acá. Escuchen. No, no van a escuchar esa interferencia. Escuchen acá. Miren acá, por favor. Y él tiene un bozarón. Miren acá, chicos, a ver. Eh... ¿Esto tendremos risóxeles? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Esto de acá. Este angulito. Este angulito es alfa. Y este angulito también es alfa. Profe, ¿por qué? Por ser triangulizado. Porque me dicen que a B es igual a B. ¿Correcto? Profe, ¿qué más puedo sacar? Lo opuesto a ver. Este angulito de acá, le voy a poner B. Y, campeón, tú vas a recordar acá. Que alfa más beta, alfa más beta, igual a 90. ¿Correcto? Mira, alfa más beta, 90. Como acá hay otro 90, esto de acá, debe ser beta. ¿Correcto? ¿Correcto? Y vamos a recordar. Mira. Recuerda, por favor, acá lo siguiente. Si yo tengo esto de acá. Y esto de acá es un ámbito. Y en este ámbito, hay una biciclis. ¿Ok? Hay una biciclis, señores. Vamos a hacer lo siguiente. Si esto de acá es una biciclis. ¿No? Digamos, beta, beta. Y yo tengo un puntito acá, así, perpendicular. Y trazo acá, así, perpendicular. Profe, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. ¿Ok? Si esto de acá es A, esto de acá es A. Si esto de acá es B, esto es B. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya. Entonces, observemos acá lo siguiente. Profe, ¿qué voy a hacer? Mira. Yo voy a prolongar esto. Esta línea. Miren, miren. Voy a prolongar esta línea. A la hora de prolongar esta línea. Voy a dar cuenta de lo siguiente. que si este beta, por opuesto por el vértice, este arbolito, también es beta. Pues mira. Beta, beta. Biciclis. Profe, miren. Biciclis es un puntito. Biciclis es un puntito. Profe, ¿qué me dijo usted? Cuando yo tengo un puntito, trazo una perpendicular. Profe, vamos a trazar la perpendicular por acá. Biciclis. Biciclis. Ahí está. Ahí está la perpendicular. ¿Ok? Y miremos acá lo siguiente. Profe, ¿qué más? Pasa lo siguiente, Bicamper. Si estoy acá en 20. Esto va a ser B. Pero ahora dime. Tú sabes. Que soy el 3 arbol. ¿Ok? Y dime. Alfa se pone 4. Alfa se pone 4. Alfa se pone 4. Alfa se pone 4. Pregunta. Pregunta inocente. Ya ustedes estarán viendo el gráfico. Mira, mira. Mira acá, mira. Mira. Esto ¿cuánto es? 7,9. Esto es un recto. También. Entonces, el X va a ser igual a 3. Mantua. Y en el gráfico, señores. 7. Ok. 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 No te preocupes. Igual lo vas a repetir. Mira, mira. Pero tienes que estar mosca. Mosca. Voy a repetir. Voy a repetir. Voy a repetir. No te preocupes. Ok. No te preocupes. Igual lo vas a repetir. Ya. Pero atentos, atentos. Tienes con mis óxeles. Este es alfa. Este es alfa. Ok. Repite. Este es alfa. Este es alfa. Le pongo beta. Alfa más beta. No beta. Alfa. Beta. Alfa más beta. No beta. Prolongo. Este es beta. Mira. Beta. Y de acá atrás una perpendicular. Próximo. ¿Y por qué? Porque veo bicicleta. De una. Perpendicular. Perpendicular. Este segmento es igual a este segmento. Y este segmento es igual a este segmento. ¿Comprendido? Entonces, de acá abajo. Perpendicular. Este es B. Este es B. Este va a ser alfa. Alfa se pone 4. Alfa se pone 4. Alfa se pone 4. Todo esto de acá es 7. Es un rectángulo. X es igual a 3 más 4. Igual a 7. ¿Ahora sí? ¿Se entendió ahora sí? Profesor. ¿Qué pasó? ¿Por cómo supo que CH es una perpendicular? No dicen el problema. ¿Ah? ¿Cómo supo de que CH es una recta perpendicular? O una altura. ¿CH? ¿Cuál? 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 ¿En lo de rojo? Sí. No. Ese es el problema, pero te están pidiendo CH. No. ¿Cómo supo que esa longitud es paralela a ED? ¿Cómo es paralelo? ¿Cómo es paralelo? Por ejemplo, los 790 tienen 90. ¿Son paralelos? Ah, sí. Ya. Gracias. ¿Cómo es paralelo? 790 tiene 90. 790, 90, 90. Eso es un rectángulo. Por lo tanto, esto es paralelo a ese. Porque a ti te están pidiendo calculo CH. ¿Entendido? ¿Quedo claro? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. 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 Pero atentos, por favor, a la jugada. Ok, atentos a la jugada. ¿Qué va a ser? Muy bonito. Miren acá. La número 6. Resolución 6. Observen acá. Dice, en un triángulo ABC obtuso en B. Obtuso en B. Ahí está. Miren. Vamos a dibujar. Obtuso en B. Ok. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Triángulo ABC. La mediana BD. Creo que es C BD. C BD 60. C BD 60. Esta es 20. Ok. Esta es 60. cálcula X. Y ahora me dicen que estoy acá. El segmento. Es igual el segmento. Yo te hago una consulta. ¿Quieres aprender? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando ahí? Ah, página de ejercicio. Chicos, el tema es concurrencia. A página 23, ejercicio 6. Ahí dice clarito, 6. Página 23, ejercicio 6. Ahora sí. ¿Podemos continuar? Sí. Ya. Ok. Ahora, te hago una consulta. Te hago una preguntita, no consulta. ¿Quieres aprender un método bien chévere y bien rapidito de esto de acá para que salga así? Sin trazo. Pero el trazo te voy a enseñar abajo. Así. En guando más para que tú resuelvas. ¿Ya? Mira acá. Solamente quiero que me ayudes en esto, nada más. Esto de acá es 80. Todos ahí. Eso de ahí es 80. ¿Correcto? Eso de ahí es niveles de guerra. BSD, dice mi amigo. No, BDC. BDC 100. Eso sí no te discuto. ¿Ok? Eso de ahí es 100. Pero no nos ayuda mucho porque es el complemento. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Ve, mira. Esto de acá, solo para tía. Solo para tía. Mira. Voy a demostrar que estos de acá son iguales. De esta forma. Yo voy a dibujar este triangulito. ¿Me ayudan, Sam? Mira. Y siempre va a suceder eso. ¿Ok? Observen acá. Mira lo que tú tienes acá. Vamos a partir ya lo que tenemos. ¿Ya? Mira, estoy sacando la figura aquí. Me pongo bien. Este es 20. Y este es 80. ¿Ok? Miren acá. Voy a prolongar. Y voy a hacer lo siguiente. Ayúdame. Mira, 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 mira. Miren por acá. ¿Qué haces, profe? Si te se inventiste bolita. Si te se inventiste bolita. Yo también puedo trazar un segmento igual a él. Escucha. Profe, ¿por qué necesariamente igual a él? Solamente va a existir uno igual a él. Y si te veinte. ¿Cuánto es esto? Veinte, ¿sí o no? Profe, veinte más ochenta, cien. Profe, mire. Eso de acá es ochenta. Por lo tanto, eso de acá lo mismo. Ahora te hago una consulta. Viendo eso de abajo, ¿Al toque me puede decir cuánto vale X? A ver, la gente brava. Ochenta. Ochenta. Se acabó. ¿Te das cuenta o no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, su recíproco está por acá. Entonces, X. Igual ochenta. Está volteado, nada más el triángulo. ¿Me deje entender? ¿Hable? Sí, profesor. ¿Ok? Cada vez que ustedes vean así, trabajen de esa forma. Por favor. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Mira, mira. Por favor. La palabra más. Siete, veinte y ochenta. Va a existir solamente cuando ustedes tengan esto de acá así. ¿Ok? Tienes una recta así. Tienes esto. Solamente se puede trazar un segmento igual a esto. Y solo uno. O sea, si te sale. Este sale. Aprove, mireme. Entonces, si te volvita, trazo acá así, volvita. ¿Está muy de acuerdo? Aprove, mira. Volvita, volvita. Si te es veinte, este es veinte. Veinte más ochenta, cinco. Este es ochenta. Estos son iguales. Ahora, mira. Él es igual a él. Este es ochenta, este es veinte. Este es ochenta, este es veinte. Él es igual a él. Por lo tanto, esto de acá también va a ser igual. Por lo tanto, X es igual a ochenta. Ahora sí. ¿Qué pasó? Veintitrés, dicen por ahí. Veinticuatro, no sé. Página veintitrés, ya lo hemos dicho hace rato. Flaviana, ya lo repetimos, ya. No, no. No, no. Eso siempre puede ser para cualquier triángulo. Por eso que está arriba la explicación. Para cualquier triángulo, para cualquier triángulo, podemos trazar así. Pues si yo tengo un triángulo así, puedo trazar ese. Para cualquier. Entonces, en este caso se cumple no solamente veinte y ochenta. Para cualquier triángulo. El trazo se puede hacer para cualquier triángulo. No es necesariamente para el veinte y ochenta. Vamos, 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 vamos. Vamos a seguir. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ya miren, es un triángulo ABC. A ver. Continuamos acá, si ve. A ver, este está. Este en B. Y este en B. Este de acá es la media de 2. La media de 2. Ya cuando ustedes han hecho líneas notables, les han enseñado que esto de acá es media de 3. Acá en 90, este segmento es igual al de 5. Entonces, dice, con la bicicleta exterior de acá, se corta en el punto aquí. Este de acá, alfa, ala. Es. Se corta en el medio. Luego se traza de I. Ahí está. Se traza de I. Perpendicular. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Lo siguiente. Calculante I. Pero ahora. El de 6. Y el de 6. Vamos acá. Yo tengo acá, así, mira, 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 mira. Tengo un cementito. Tengo un cementito por acá atrás, así, mira. Una perpendicular. Y en el punto medio. Eso de ahí, señores, se llama mediatriz. Profe, ¿en qué consiste el teorema de la mediatriz? Vamos a ver acá lo siguiente. Profe, consiste en esto. Este segmento. Si yo uno acá, sí. Tengo una. Agárralo. Lo opuesto. Si todo acá es L. Esto de acá es L. Teorema de la mediatriz. ¿Correcto? Ya hace un rato. Pero sigamos recordando. Hace un rato ya con ustedes. Me habíamos puesto el teorema de la mediatriz. Vamos a recordar. Porque de repente algunos se van a olvidar. Profe, si yo tengo una biciclis. Acuérdate de nuevo, mira. Es alfa, alfa. Y yo tengo de nuevo a una. Profe, lo justo. Y traje la otra. Y sucede. Entonces, mira. Si este es A. Este es A. Y este es B. Y este es B. Recordar que me están diciendo a mí también. Que B, C es 9. Vamos con eso. Vamos a trabajar esos teoremas. Ojo. En el problema. Miremos. Primero, biciclis. ¿Estamos de acuerdo? Primero, biciclis. La hacemos por acá, sí. Ok. Y esto de acá, no. Aprofe, mire. Me doy cuenta. Este cementito. va a ser igual que ese cementito. ¿Correcto? Pero, ubica acá. Este cementito. Es X. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es eso de cementito? Profe, ahora mire. Quédeme la mediatriz. Y yo mediatriz. Profe, puedo agarrarte el punto. No me conviene. Acá hay otro puntito. Voy a coger esto de acá, sí. Mira acá. Voy a coger este tremolito, así. Y otro es posible. Mira acá. Este cemento. Es igual a este. ¿Ok, señores? Si son los cementitos, son con 20. Entonces, bingo, pues. Porque, mira. Profe, ¿qué? A ver, vamos a poner este puntito. A ver, a ver. H. No sé si ustedes verán. No sé si ustedes verán la congruencia. A ver. Observen bien. Ahí está clarito. ¿Cuánto vale HC? 6, no sé qué. ¿Ah? HC, ¿cuánto valdría? Profe, no la veo. Espérate un ratito, espérate un ratito. Para los que no la ven, acá está listo. Miren, miren. Vamos a sacar acá un costado. 3, 6, profe. ¿Ah? Van a 6. 6, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Escucha, escucha. Vamos a sacar el triangulito. Se van a dar cuenta ustedes. Se van a dar cuenta. ¿Ok? Se van a dar cuenta ustedes. ¿Ok? Profe. Dime, dime. Le faltó colocar que BC es igual a 9. Sí sé que BC es 9, hija. Ese es el dato. No, pero no lo colocó. ¿Ah? No lo colocó. Espera, al final, para la respuesta, voy a poner eso. ¿Ya? Yo quiero saber. Yo sé que todo es 3, 9, pero ¿cuánto es HC? Estoy preguntando. Es 6 más X, ¿no? 6 más X. ¿Ah? 6 más X. 6 más X. Muy bien. Muy bien. Ah, le dio la cosa. Mira. ¿Ok? Y mira acá. Cuando yo salte esto de acá al costadito, ustedes me van a decir, ¿qué va a ser logrado? ¿Ok? Y vamos a ver lo que su compañerita ha dicho también. Mira. A. L. H. D. Muy paciencia, hermano. Paciencia. Por lo menos es tan bonito. Yo también hay que saberlo. Ver nada más. Mira. Esto de acá es 6 más 6. ¿Ya? Dime. Es un triangulito, mira. Estos triangulitos, ¿cómo son? Gruentes. Estos triangulitos, ¿cómo son? ¿Congruentes o no? ¿Cierto? Entonces, mírale. Esto de acá es de HC, entonces, ¿cuánto va a ser? 6 más 6, ¿cierto? Esto de acá. 6 más 6. Por dato, ahora sí, lo que nos ha dicho nuestra amiguita, por dato, BC igual a 9. Pero ese BC es todo esto. Va a ser X más 6, más X igual a 9. 2X igual a 3. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se entendió, chicos? Con los triangulitos que he dibujado al lado, ahí se ve mejor la congruencia, ¿cierto? O te digo, mira ahí en el gráfico, como que no vas a entender. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Ágale, por favor, si quieren abran su micrófono, no hay problema. Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ya, continuemos. Sí, profesor. Sí. Gracias. Vamos a trabajar. Acuérdense que hay tres casos de congruencia. A ver, abren su micrófono. ¿Cuáles son los casos de congruencia? A ver, pequeños. ¿Cuáles son los casos de congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, ángulo. Bien. ¿Qué teorema estás conociendo ahorita? Teorema de la biciclis, muy conocido. Teorema de la mediatriz también. Estamos estrenando pizarritas con ustedes. Por eso es que no se puede borrar. A ver, si la han pintado ayer. Todo lo que fue se atrapó. La planela. Hasta ahí, ¿me están entendiendo, señores? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se entiende? Sí, profesor. Cosas que no entienden, pasen la bosta. Tengan miedo. No se cobran. Nadie cuenta, nadie se conoce. Sí. Ya. Ya. La ocho. Miren, dice, en un triángulo ABC, estamos dibujando grande para cabellos, lo normal que vamos a entrar en esta pisada son seis problemas, pero, paciencia. ¿Ok? Tengo un ABC, dice, ¿por qué punto medio de la mediana BD? Mediana BD, se transa una paralela, ¿por qué se transa una paralela? Se transa una paralela. A ver, a ver. A, C, E. Y a ver, C, E. A ver, C, E. Este es igual de eso. ¿Ya? Y recordar que eso también mediana. ¿Ok? Sí. Estos iguales. ¿Dato? Ingenieres. G-10. X. Chicos, espáranle. ¿Qué sentaba? ¿Quién te salió? ¿Quién está? Ok, felinos, sacamos. Ahora. ¿Cuánto vale X? Cinco, muy bien. Por ahí dice cinco. Buen champú. Mire, mire. Profe, ¿por qué así? Ya, vamos a trazar así. Para que te des cuenta. Solo para que te des cuenta. Yo tengo así. Vamos a ver. Y así. Ojo. Ojo. Acá trazar, Juan. Estos de amarillitos son paralelos. Alfa. Alfa. Si este es igual. Si esto es de E. No sé. Pero este es B. Y este es B. El problema es en bolita a bolita. Este es B. Y este es B. Si te digan, ¿cuánto es esto? Este es B y este, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Ahora mira. Mira. Ahí. Puede empezar una paralela ahí. Pronto, paralela de nuevo. Claro, mira. Para el grande. Empezar. ¿Ok? Siete veinte. Siete veinte, ¿cuánto es esto? Diez. Ahora observa. En ese tremolítico. ¿Cuánto es X en ese tremolítico? ¿Cuánto es A? Cinco. Porque esto ya acaba de hacer L. L. Y de nuevo. Estas de ronjo son para ver. ¿Estamos de acuerdo o no se bien? ¿X cuánto vale? Cinco. ¿Todo bien? ¿Sí? Por eso he dibujado eso al ladito. Se llama lo de abajo. Teorema de los puntos medios. Dale, chicos, por favor. Sí, sí. Muy bien. Quiero seguirle leyendo muy bien. Adriano. Adriano. Nel. Nel. Rencilla. ¿Se ve claro, chicos, o no se ve bien? Hable. ¿Se ve claro o no? Se ve bien, profesor. ¿Sí? Se ve bien. Sí. Ok. No, es que... Si yo saco esta luz, ya se ve más o menos, ¿no? Yo lo veo igual, profesor. Lo veo bien. No, si lo pongo... Si... Ahí. ¿Está bien, también? Sí, está bien, profesor. No, pero cuando pongo esto, creo que he puesto esto. Profe. Para que alumbre más la pizarra. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Profe, cuando yo vi en la paralela el punto G o la intersección G, me acordé de una... Bueno, de un punto notable, que era el varicentro. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión de que si 10 podría ser 2G, entonces el otro lado iba a ser solamente una G. Pero sí, creo que he cometido un error, pero de todas formas salió. Ya, te digo lo que has cometido el error. Bueno, para que este G se llama el centro, esto tiene que estar en la relación de 1 a 2. Y acá dicen que son iguales. No, sí, sí. Sino que... Oye, sí. También, también. Claro, como dice. A veces cuando a uno le dicen y, también dice incentro, ¿no? Pero si no nos menciona, no nos tomemos esa atribución de decir que es el incentro, o el varicentro, circuncentro. Pero está bien, está bien que tú te disipes tus dudas. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Vamos. Al otro lado están protones, electrones, neutrones. Y en el otro lado. Esta sí está bonita. Vamos. 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 Dice, en un trágono rectángulo a veces rectángulo. Dice, en un trágono 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 rectángulo 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 rectáng sana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Profe, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso, chuchera? Por lo siguiente. Miren acá. Miren, miren. Prolongo acá. Prolongo acá. Ven. Brazo acá, sí. Y esto también va a ser. Ahora miren. Por lo explicado anteriormente, ahora miren, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es de acá hasta acá? Dos veces. ¿Cuánto es esto de acá? Ah. ¿Y cuánto es esto de acá? Ah. Ah, entonces, mírame. ¿Qué puedo decir yo? Que ella, esto que estoy señalando acá. Somos los paralelos. Es lo que habíamos visto en el tema anterior, ¿sí o no? Si estoy acá, dos veces. Si estoy acá, dos veces. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Por lo tanto, señores. Por lo tanto, si este es X. Por paralelas. Este es X. Entonces, el valor de X va a ser igual. 10 más 10. 20 grados. 10 más 10, 12 más 10. 10 más 10. Eso es lo que he hecho en el triangulito ¿No? De prolongar Por ejemplo, lo hacemos todos los días Pero no nos damos cuenta Los estudios se manejan de la forma Que nosotros vivimos el día a día Por ejemplo, cuando nosotros levantábamos Antes de salir Y así calarse Vas y te miras un espejo, ¿cierto? Hable ¿Sí o no? Pues cuando tú te vas a ver un espejo Ahí hay simetría Y eso es justamente lo que hemos hecho Este es como si fuera un espejito Este es como si fuera el espejo Simétrico atrás Gracias Gracias Gracias. Dímelo. ¿Cómo se llamaba el teorema que hizo el problema anterior? No, eso se llama simetría. Gracias. ¿Eso que formó él? No, no, no. Usted hizo un teorema para sacar el problema anterior. ¿Teorema de los puntos medios? Sí, gracias. 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 Ya, lo vamos a ver. Este es el diálogo, a veces. A veces. Y por acá, D. Y acá, D. Y acá, D. D. Y acá, D. Ya. Es ahí, ese equilátero. ¿Qué más ese equilátero dice? Ese triángulo de acá. ¿Qué más? Sí. A ver, D. Y esto. Y esto. Vamos acá. 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 Miren. Todo esto. ¿Y es de qué te molesta? ¿Qué es el sonido? ¿Correcto? Ya. Ahora, tenemos que ver que hay un montón de congruencia, señores. ¿Estamos? Miren acá, por favor. Miren. Escúchame. Sí. Sí. Esto de acá yo le llamo algo. Sí. 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 Por ser equilátero. Por ser equilátero. Ayúdame. Alfa más teta. 60. Pero como esto también es equilátero. Empezamos. Y ahora, miren. Cerruchito, alfa, bonito. Cerruchito, alfa, bonito. Alfa se pone tronquito. Alfa se pone tronquito. Alfa se pone tronquito. De cemento. Es de tronco. Ya, ya cerrochito, y vamos acá, cerrochito, que se ponga, perdón, ven. Este es beta, entonces esto de acá también debe ser beta, ok, pero si eso es beta, eso también es beta, porque por acá, vamos a poner acá, de repente vamos a poner este angulito acá, vamos a poner, a ver, ya, vamos a poner esto de acá, B doble, beta más B doble, 60, beta más B doble, 60, porque esto es equilibrado, 60, y acá también 60, entonces de nuevo, mira, tronquito, bolitas, no, tronquito, beta, bolita, tronquito, beta, bolita, ok, a beta se pone cerrochito, a beta se pone cerrochito, y a tronquito se pone alto, a tronquito se pone alto, esto es cerrochito, ok, ya, Profesor, hay una pregunta, ¿por qué puso beta en el ESF? Ya, ¿cuánto es esto? Ayúdenme, ¿cuánto es esto? 60. Beta más B doble, ¿cuánto es? 60. 60. Ya, ¿cuánto es esto? 60 también. Entonces esto también tiene que hacer beta, ¿sí? Sí. Por eso es que son iguales. Gracias. Bueno, no, 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 no se preocupen, ya, ahora, sabemos que, por los abuelitos, ¿cuál tabuja es nada? ¿Quién está pidiendo a mí? D, F, D, F, D, F, F, doce que esto es 60. Yo sé también que esto es caer 60. Y por acá también 60, 60 Vamos Ahora, me falta saber cuánto valía Con más beta Y se acabó el problema ¿Cierto? ¿Cierto? A ver Hablen, hablen a ver Hablen ahí Porque me están pidiendo a mí D, F Y si me piden D, F ¿Qué es lo que nos faltaría? Hablen Nos falta solamente ¿Cuánto valía más beta? ¿Cierto? A ver, chicos, chicos, chicos Ayuden Sí, profesor Sí, profesor ¿Cómo podemos hallar? Sí Pero hay una cosa, ¿no? Mira Nos dicen que ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor Ya Hay una cosa que no hemos usado Que nos dicen a nosotros Que el ángulo ABC 90 O sea ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cierto? ¿O no? Y ahora mira En el triángulo Rectángulo Vamos a poner acá así ABC Alfa más beta ¿Cuánto es? 90 Por lo tanto La medida Del ángulo Que nos están pidiendo Nosotros De F Según lo que vemos arriba Es 60 Más alfa Más beta 60 60 Más novena Igual 150 ¿Quedó claro? ¿Sí? Nos habíamos olvidado Ese datito ¿Cierto? Claro Claro Muy bien Muy bien ¿Qué suena? La tiza ¿Quién incomoda Que suene la tiza? La tiza va a sonar Va a sonar De ley Sí Bueno, sí Vamos a ver A la once, punto nota. A la doce también, punto nota. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Ojo. A ver, ¿cuánto le dice? Diez. Ocho y cuatro. Ya, miren acá, por favor. Este es la que dice Cris. Este es la que dice Cris. Exterior. Vamos a ver acá. Este es alfa, este es alfa, este es alfa, este es beta, este es beta. Me dice que trazo perpendicular acá. Me dice que trazo perpendicular acá. Escuchen bien, por favor. Vamos a ver las retritas ahora. D, m, d, m. Ahora voy a, d, m, d, m. Calcular qué me dice. M. E, m, d, m, d, m. X. Diez. Esto de acá. Diez. Este es ocho. Y esto de acá. Cuatro. ¿Correcto? Y. Ya. Diez, ocho, cuatro. Diez más ocho. Ayúdeme. Más cuatro. Entre dos. Y al siguiente problema. ¿Se entendió? Es un teorema. Lo vamos a demostrar. No te preocupes. Lo vamos a demostrar. ¿Te parece? Pero si tú ves ese gráfico, sumas los tres lados y divides entre dos y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Si en un teorema de misión ves ese grafiquito que parece un barquito, no sé. Algunos le llaman así barquito, propiedad de barquito, no sé. Tú al toque diez más ocho más cuatro, todo sobre dos así. Y quedó. ¿Me dejo entender? Ahora lo vamos a demostrar. No te preocupes. ¿Ok? ¿Ok? Claro. La cosa es en el examen de misión resolver el mayor número de preguntas, ¿sí o no? Ya. Ahora mira. Vamos. Vamos a cable. Vamos. Vas a ayudar, ¿eh? Yo voy a poner una observación y tú me vas a ayudar. Yo voy a poner una observación y tú me vas a ayudar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Mira. Con esa observación tú eres al aso. Observa acá. Si tú tienes acá, sí. Y acá tienes esto. Mira. Te vas a ayudar. Si te sale, falla. Rompe. Y yo tengo por acá así de repente. Tengo así, mira. Una perpendicula. Sí, profe. Profe, ¿qué voy a hacer? Vas a prolongar. Profe, ¿qué te prolonga nada más? Profe, ¿qué va a pasar? Este es mi. 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 ¿Comprendido? Dime. ¿Cuántas veces eso ves en el gráfico? Dos. Ayúdanos. ¿Ah? Dos. Dos. ¿Cierto? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gente brava. Gente de agraria. Miren. Culturo cachimo de agraria. Miremos acá. ¿Cómo son los dos segmentos? Abren, abren. Iguales. Iguales. Voy a poner este punto P. ¿Cuánto es PA? Diez. Diez. Excelente. Diez. ¿Puede ser por el otro lado? ¿También, sí o no? Sí, pero no. Ayúdenme por favor. Y por acá. Y ahora dime. Vamos a poner este punto P. Este segmentito. Es igual a este segmentito. ¿Y cuánto es este CQ? Ocho. Ocho. Ahora chicos. Ustedes mismos son. Ven, miren. Este es el punto medio. En el triángulo grande. En el triángulo B, B, Q. Este es el punto medio. Y este es el punto medio. Todo esto de acá no debe ser dos X. ¿Tres? Este es el punto medio. Y este es el punto medio. De atrás. Dos X. ¿Correcto? El 2. ¿Te acuerdas o no? 12X va a ser igual ¿Cómo te dije? 10 más 4 más X X es igual a 11 ¿Me deje entender? ¿Sí? Pero tú ya sabes ya ¿Métodos hay ahí? ¿Métodos hay ahí? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos en métodos hay ahí? Tomar los lados Claro, eso se llama semiperímetro ¿Qué? Gracias Ok Bien 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 Gracias. 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 Aprovechando lo que estaría. Vamos por acá, ¿sí? Gracias. 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 es 4 calcular esto de acá ¿ya? ¿dónde se mentí? profe, la cámara puede mover tu cámara puede mover no te preocupes recién estoy dibujando no te preocupes recién terminado de dibujar ¿ya? ¿ok? ¿ya? ¿se ve? sí, sí, se ve miremos acá ¿te ayudan bien? hay cual que venga la bicicleta ¿cuánto es este segmento? cuatro cuatro, ¿cierto? acuerda que lo que hicimos anteriormente miren, alfa, alfa si yo prolongaba ¿cuánto es este segmento? ¿te acuerdan o no? vale chicos bien eso lo voy a llamar bien 2 alfa más beta 2 alfa más beta 90 gramos este es 90 esto debe ser 2 alfa repito acá vamos a escribir 2 alfa más beta 90 grados pero ahora tu ayuda en mi encarga este es 2 alfa y este es 3 este angulito ¿cuánto es este angulito? 2 alfa más beta este es 3 este es 2 alfa ¿cuánto es el angulito? 2 alfa 2 alfa más beta este es 2 alfa más beta este es 2 alfa más beta ¿qué tipo de triángulo es este? Isabel Isabel creo que creo que les he robado 2 minutos de nuevo ya si este es alfa alfa puntito perpendicular perpendicular si este es 4 este es 4 y ahora digo si 2 alfa más beta 90 entonces como este es 90 este es 2 alfa y ahora dime mira hace un ratito lo hemos hecho en eso que sale 10 más 8 más 4 sobre 2 si este es alfa alfa se prolonga si este es 4 es 4 bueno profe profe mire 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 acá entonces ahora lo siguiente este es 2 alfa y este es teta este angulito es 2 alfa más teta este es 2 alfa y beta este es 2 alfa más teta 2 alfa más teta 2 alfa más teta triángulo y soza este es x este también es teta por lo tanto x es igual a 8 ¿quedo claro? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal la clase? critiquen nomás con confianza yo bien profesor ok chicos ahí nos quedaríamos cuídense mucho